1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, maracas 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, bongo hora 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 guitarra, 3 hora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 clave hora 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 vaso 5, 6 2, 3 5, 6, 7 2, 3 5, 6, 7 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 Conga 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 piano tumbao 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 timbal y campana timbal 2, 3 2, 3 6, 7 2, 3 6, 7 2, 3 a solo timbal 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 a solo trombón 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 flauto 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 trofeta ahora 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 5, 6, 7, E, 1, 2, 3 1, 2, 3 A solo piano Así nomás, eso 5, 6, 7, E, 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Todos los instrumentos fueron ejecutados por el Bernatien Espero que les haya gustado la lección de Rítmica Cubana Así que nos vemos en la próxima lección Gracias Gracias